El secreto de Feriha es una de las series más esperadas de los últimos tiempos. Después de espectaculares fenómenos turcos como Fatma Gul o Madre, ha llegado el turno de conocer esta nueva apuesta. Desde su primer capítulo nos brindó nuevos y emotivos episodios con el que nos ha decando sin palabras. Hoy les traemos en telenovelas, series y mucho más. Conoce el elenco de la producción El secreto de Feriha. Esta historia cuenta la vida de Feriha Gilmars, una joven atractiva y muy inteligente que reside en el sótano de un lujoso edificio de clase alta de la ciudad de Estambul. Risa, su padre, trabaja como conserje de ese edificio. Feriha consigue una beca de estudios para entrar en una universidad privada, de élite. Desde el primer día de clase se convierte en una de las que más destacan pero, pocos saben su verdadero secreto y mentiras tras mentiras Feriha creará una nueva vida que se le puede desbaratar en cualquier momento. Muchos nos preguntamos quién es quién en esta producción. La actriz Asalkaya interpreta a Feriha Gilmars, que es la protagonista de la historia, una bella joven que siempre ha vivido entre la riqueza y la pobreza. Tiene un gran sueño y es pertenecer a la alta sociedad. Es huésped de uno de los edificios más espectaculares de Estambul pero muy pocos saben que, en realidad, es la hija del conserje y que no tiene dinero. Gracias a su tesón y su inteligencia, logra una beca en una reconocida universidad con la que conseguirá pasar por una joven bien posicionada y adinerada. Por lo tanto, estará sumergida en una red de mentiras que complicará, para siempre, toda su vida. El actor Sagata Yulusoy es Emir Sarrafoglu, hijo de familia adinerada. Se trata del chico más popular de la universidad en la que empieza a estudiar Feriha. Su padre es dueño de uno de los clubes más importantes de Estambul, y es conocido como el Don Juan de las Noches. Es portada de revistas de ricos, y famosos junto a chicas de buenas familias. Eso sí, su vida no es tan perfecta como parece, sus padres están separados, tiene un medio hermano y se lleva muy mal con su padrastro. Conoce por accidente a Feriha, e inmediatamente, se siente atraído por ella. La actriz Bae de Pershing interpreta a Sarah Gilmas, es la sacrificada madre de Feriha, hermosa mujer que decidió dejarte estudiar para ponerse a trabajar en el mismo edificio en el que viven. Es muy tradicional pero cree que Feriha merece un tipo de vida verdaderamente diferente al que ha llevado sus padres. Le impulsa, en todo momento, a perseguir sus sueños. El actor Metin Segmes es Risa Gilmas, es el padre de Feriha, un hombre con un corazón inmenso, honesto, tradicional y que haría lo que fuera necesario por su familia. Trabaja como conserje en el edificio en el que viven y tiene graves problemas de dinero. Su sueño es dar un buen futuro a su mujer y a sus hijos. A diferencia de Sarah, Risa es realmente conservador para permitir que Feriha ambicione a más. Lo único que quiere es verla casada cuanto antes. El actor Melis Ulsuk interpreta a Mehmet Gilmas, se trata del hermano gemelo de Feriha, físicamente son muy parecidos, pero son polos opuestos. Dejó el colegio cuando era niño y ahora trabaja como mecánico. No tiene muchas aspiraciones pero siente un gran odio por la gente adinerada. Siempre que puede, intenta que su hermana se comporte tal y como él quiere. La actriz Cedef Sain interpreta a Kansu Ilangli. Viene de una familia adinerada y, a diferencia de su madre, no está realmente interesada en estar siempre perfectamente arreglada. Vive en el mismo edificio que Feriha y, a pesar de las diferencias sociales, es su mejor amiga desde la infancia. Tiene un gran corazón pero no es tan aplicada en los estudios ni tan atractiva como lo es Feriha. Eso le pesa muchísimo en su autoestima. La actriz Denise Ugure Sanemi Ilangli. Se trata de la madre de Kansu siempre hace todo lo posible para ir bien arreglada, brillante y elegante. Eso sí, tiene una actitud realmente fría y distante. Siente que su hija es su mayor fracaso porque es igual que su padre. Es decir, en vez de estar con gente con dinero, pasa la mayor parte de su tiempo con Feriha. La actriz Seida Atez es Ande Heskin. Se trata de una niña mimada, arrogante y atractiva. Pertenece a la misma escuela y grupo social que Emir, a quien Adora llama en secreto. Es la hija de un importante dueño de empresas y una ex reina de belleza. Lo tiene todo para triunfar. Eso sí, en cuanto conoce a Feriha, la reconocerá como su rival directa. Con lo cual, no tardará un solo segundo en tratar de sacarla de su camino para tener, para ella sola, a Emir. El actor Yusuf Akgum personifica a Koray Yonat. Se trata del mejor amigo de Emir. Forma parte de un privilegiado grupo de jóvenes. Es el más fiel de sus amigos y lo ayuda mucho en las conquistas. Desde siempre, ha estado enamorado de Ande aunque es consciente de que ella está completamente enganchada a Emir. Estos y muchos otros actores llevan a nuestra pantalla esta interesante historia. No te la pierdas. ¿Y ustedes qué opinan de esta historia de amor y mentiras? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.